Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy quiero hacer un vídeo respondiendo a una de las preguntas que durante años la gente me hace y tal vez siempre habrá gente haciendo esta pregunta porque es lógica y además la respuesta no es universal, o sea, si yo digo algo hoy nos va a servir dentro de dos años, por ejemplo. Y la pregunta es la siguiente, Julián, ¿qué ordenador me compro para edición de fotos? Y es, hay tantas opciones, pero he pensado en cómo realmente expresar mi opinión, por un lado, por otro lado, técnicamente explicarte en qué fijarte y en qué no fijarte. Vamos al grado para que no se queje nadie de que me endroge demasiado. A ver, primero, la primera pregunta que se puede hacer la gente es, ¿PC o Mac? A ver, yo creo que si uno usa Mac, diría Mac, sin dudarlo. Otros que usan PC dirán PC, sin dudarlo. Más que nada porque la gente es así, ¿no? Pero yo intento ser un poco más, digamos, objetivo y, digamos, pensar en motivos lógicos para tener una opinión concreta, ¿no? En este caso yo te diría PC. Ahora, muchos dirán, no, ¿qué dices? Si todo el mundo sabe que Mac, no sé qué, no sé cuál. Si comparas, te voy a explicar. Esto es lo primero, ¿PC o Mac? Quiero que lo aclaremos bastante bien y entonces ir a las características más específicas. El Mac, que te cuesta, por ejemplo, 2.000, 2.500 euros, será equivalente a un PC que te puedes comprar por 1.000 euros. De hecho, el PC puede que sea más potente y más rápido procesando fotos o haciendo cualquier otro tipo de trabajo audiovisual. Por ejemplo, mi ordenador, este por aquí, me lo compré por 800 euros y la única inversión extra que hice fue 99 euros en un disco duro SSD, que me proporciona muchísimo más velocidad, ¿no? Con lo cual, pues, en total me ha costado 900 euros. Y te aseguro que he trabajado al lado de personas con MacBook Pro y que les ha ido muchísimo más lento. Y, además, hablando no tanto de Lightroom, sino de Premiere, por ejemplo, se les bloquea. O sea, se queda congelado. Pero, lo he visto en todas las personas que conozco que usan MacBook Pro para editar video y usan Premiere, les pasa esto. La velocidad también baja bastante con el tiempo. Y, en general, digamos que tú puedes comprarte un Mac y un PC que tengan las mismas características, más o menos, y la misma velocidad. Bueno, uno te costará 1.000 euros, lo otro te costará 2.500. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que la tecnología, un año para la tecnología es mucho tiempo. Dos años, aún más. Entonces, yo calculo las cosas de tal forma que si me compro un ordenador hoy, calculo utilizarlo dos años, como mucho tres. Puedes utilizarlo mucho más. El tema es que ya las cámaras, el tipo de trabajo que estás haciendo, las necesidades que tienes, aumentan. Por lo cual, la capacidad de tu máquina, de tu ordenador principal, tiene que aumentar también. Entonces, si tú te puedes permitir gastarte los 1.500 euros o los 1.000 euros cada dos años para ordenador, vea por Mac sin ningún problema. Además, es súper bonito. La batería aguanta mucho más que de los ordenadores PC. Y lo más probable es que te dé un rendimiento bastante bueno. Sí. Ahora, si adoptas mi forma de pensar, que me atrevo a decir que es bastante práctica, invierte en un PC. Gástate no más de 1.000 euros en un PC que puedas utilizarlo bien durante dos o tres años, por lo menos. Pero esto no es lo mínimo. O sea, quiero decir, puedes gastarte mucho menos en un PC y que te sirva. Luego llegaremos a este punto para explicarte estos detalles. Pero simplemente quería aclarar entre Mac y PC que te conviene más. Entonces, habiendo elegido el tipo de ordenador, lo siguiente en lo que te tienes que fijar son las características técnicas. Y hay varias cositas. Hay lo que son los mínimos, los requisitos mínimos. ¿Y requisitos mínimos de qué? Pues más que nada del software que vamos a utilizar. Porque si tienes algo por debajo de estos requisitos, no vas a poder arrancar el software. O por lo menos no de la forma correcta, ¿no? Entonces, yo por aquí tengo una chuleta. Una chuleta, no. Simplemente he entrado en Google y he escrito Adobe Lightroom Classic requisitos mínimos de sistema. Los voy a leer. Y luego te voy a decir lo que... O sea, aparte de lo que es el mínimo de aquí, yo te voy a decir lo que es el mínimo según mi opinión. Luego lo que es recomendable. Que es diferente de lo que pone aquí. Me voy a fijar en el tema de Windows, pero si usas Mac, ya que la mayoría de la gente usa Windows. Si usas Mac y escribes esto en Google, te va a salir. Lo primero que te dicen es un procesador Intel o AMD de 64 bits. Si tú eres una persona que no entiende de informática, no tienes por qué sentirte como perdido. Porque prácticamente ya todos tus procesadores están a 64 bits. Es muy difícil encontrar uno que sea de 32. No tienes por qué saber lo que significa esto. Simplemente si te vas a comprar un ordenador, ahora será de 64 bits. Pero bueno, puedes mencionarlo en la tienda. Luego, dicen un mínimo. Y estamos hablando de la última versión de Lightroom. ¿Ok? Un mínimo de sistema operativo Windows 7 de 64 bits, por supuesto. O también puede ser Windows 8.1 de 64 bits o Windows 10 de 64 bits. Básicamente lo que nos está diciendo es Windows 7 o para arriba. Y lógicamente de 64 bits porque el procesador es de 64 bits. Luego nos dice un mínimo de 4 gigas de RAM. Ahora, 4 gigas de RAM va a ser suficiente para arrancar el Lightroom y hacer edición básica sin meterte en mucho retoque, de quitar granos y cositas de este tipo. Porque esto ocupa muchísima memoria RAM. Para que te hagas una idea, yo uso 16 gigas de RAM. Y si me pongo a retocar mucho las fotos, se me llenan. Por lo cual, 4 gigas es un mínimo mínimo. Pero si te vas a comprar un ordenador ahora, no compres con 4 gigas de RAM. Cómprate 8. Es un mínimo para trabajar. Aquí te dan un mínimo para que funcione el software. Que es diferente. Pero yo te digo, un mínimo para trabajar hoy en día, 8 gigas de RAM. ¿Ok? La media, algo recomendable. Como para que no te gastes mucho dinero. Pero que estés bien, 16 gigas. Ahora, si llegas a 32 gigas, perfecto. Perfecto. No vas a tener ningún problema. Te lo recomiendo, si puedes permitírtelo. Pero un mínimo de 8 para poder trabajar con libertad y con tranquilidad. Luego, utilice resolución de pantalla. Esto no tiene ningún sentido. Es muy difícil hoy en día encontrar un ordenador con una resolución más baja del mínimo. A no ser que te compres una pantalla de estas que parecen una tele de las antiguas. Entonces, igual tendrán menos resolución que esto. Pero, ni lo voy a mencionar. Dicen, 2 gigas de espacio libre en el disco duro para la instalación del software. Sí, 2 gigas. Pero, no cuentes con esto. O sea, nada más importar 100 fotos, Lightroom empezará a hacer previsualizaciones y va a ocupar bastante más espacio. Por lo cual, ten por lo menos 20 gigas para trabajar. Libres. Ok, esto es importante. 2 gigas para instalar el software, vale. Pero es que después de instalarlo vas a tener que trabajar con esto. ¿No? Luego, conexión a internet. Bueno, un montón de cosas. Esto es lo mínimo. Entonces, lo recomendable. Repito. Un, hablando de procesadores de i5 para arriba. Yo recomiendo de media un i7. 64 bits. 16 gigas de RAM. Y un mínimo de 2 gigas de memoria de vídeo. O sea, de tarjeta gráfica dedicada. Máximo. O sea, no máximo, sino algo con lo que no vas a tener ninguna complicación. Lógico. Cómprate i9 de procesador. Ponle 32 gigas de RAM. O todo lo que quieras para arriba. Y 4 u 8 gigas de tarjeta gráfica. Bien. Ahora, algo importante que no mencionan aquí. Porque para instalar el software y para empezar a trabajar no hace falta. Sin embargo, para poder moverte rápido. Yo siempre recomiendo disco SSD. Para los que no conocen el tema. Que ya todo el mundo debería saberlo. Pero son discos duros. Que por fuera son iguales que los discos duros normales. Pero son mucho más rápidos. Porque realmente no hay un disco que va girando. Y es muchísimo más rápido. Tengo un vídeo en el canal en el que muestro cómo cambio mi disco duro del ordenador. El disco duro convencional. Por un disco duro SSD. Mostrando todos los pasos. Además, manteniendo el disco duro convencional para datos en el mismo ordenador portátil. Es súper interesante. Te recomiendo verlo. Te lo dejo por aquí arriba. ¿Ok? Que no se te olvide echarle un vistazo. Bien. Aparte de esto. Mucha gente preguntaría. ¿Y Julián? ¿Qué marca busco del ordenador? Eso es lo más interesante. Déjate de marcas. Te voy a decir por qué. Si tú te compras una marca. Por ejemplo, Asus o HP. Una gran parte del precio que estás pagando es por la marca en sí. Otra parte del precio que pagas es por la construcción física del ordenador. Si es un portátil. Pero me imagino que la mayoría compraría es portátil. Y otra parte es por lo que realmente compras. Que es el hardware y el funcionamiento. Entonces, el funcionamiento del ordenador en sí no depende tanto de la marca. O sea, quiero decir. Si tú te compras un HP. No significa que va a ir mejor que un ordenador que nunca has escuchado esta marca. Como por ejemplo el mío. Que nadie ha escuchado esta marca casi. Excepto algunos gamers. Entonces, no te fijes en la marca. Fíjate en las características técnicas. Y piensa. Si inviertes dinero para tener un ordenador en un plazo de dos años. Cómprate algo técnicamente bueno. Pero no inviertas mucha pasta en un ordenador que sea bien construido. En el sentido de que hay mucha gente que no viaja con su portátil. O no lo sacan de casa. Por lo cual, algo como el mío os iría muy bien. Que es blandito. El plástico es blando. Y si lo llevas mucho. Aunque yo lo llevo mucho. En viajes siempre está en la mochila. Es más probable que se rompa algo. Pero aún así no he tenido problemas. Sin embargo, puedes ahorrar bastante dinero de esto. De la construcción en sí. Claro, un ordenador HP de aluminio. Y con estas características. Que me va a costar 800 euros. Al día te va a costar por lo menos 1500. ¿Tiene sentido? No lo sé. Es que yo diría que no. Porque prefiero tener un ordenador potente. Pero digamos más frágil. Y que me aguante dos años o como mucho tres. Para poder cambiarlo. Y que no sea un gasto tan tan grande. ¿Ok? Entonces, esas son mis recomendaciones. Para utilizar Lightroom. Si usas Photoshop. Vas a necesitar más. Más que nada. Vas a necesitar más memoria RAM. Y tarjeta gráfica. Pero la mayoría utilizamos Lightroom. Así que yo hablo de Lightroom. Porque Photoshop no lo conozco tanto. Al mismo tiempo. Nunca hice una review de mi ordenador portátil. Voy a poner aquí una encuesta. De siempre si os interesa que haga una review. Y explicaros cómo es. Mostraros todo de cerca y tal. Por si os interesa. Si no. Si la mayoría de la gente dice que no le interesa. Pues no lo voy a hacer. Y ya está. Pero por saberlo simplemente. Y lo más importante. Pensad de forma práctica. No os dejéis llevar por el color del ordenador. O por el material. Si es aluminio o es plástico. A no ser que tengáis la posibilidad de gastaros todo el dinero que queráis. Entonces, sí. Que sea bonito. Hasta lo puedes pedir de tal forma que te lo hagan personalizar o lo que sea. Pero yo expreso mi opinión práctica, objetiva y también para ahorrarte un poquito de dinero. En la descripción de este video, igual que en cualquier otro, también tienes un enlace de Amazon para este ordenador. Aunque no sé si lo tienen en stock. Y así puedes ver las características técnicas y el precio. Que de hecho creo que ha bajado. Pero dentro de poco, creo que me voy a comprar un ordenador de MSI. Es una marca de ordenadores para gamers. Y hace poquito, hace muy poquito, estuve en un evento en Barcelona. En el que presentaron una nueva serie de portátiles. Fíjate, portátiles. Específicamente diseñados para gente creativa. O sea, diseñadores gráficos, fotógrafos y videógrafos. Y los que hacen diseños de 3D. Para este tipo de personas. Unos ordenadores que son una auténtica pasada. O sea, en una de las diapositivas que nos mostraron. Hicieron una comparación de exportación de un video. Editando con este ordenador y con un MacBook Pro. Y creo que era como entre 3 y 4 veces más rápido el ordenador de MSI. Que cuesta lo mismo que un MacBook Pro. Y además tiene una construcción brutal. O sea, esto está hecho para trabajar. Y ponerle carga a todo lo que quieras. Entonces, es en lo que estoy pensando ahora mismo. Es muy probable que me compre uno de estos. Y también os lo mostraré. Pero no penséis que necesitáis mucho, mucha potencia para poder editar fotos. Simplemente cuanta más RAM tenéis. Cuanto más rápido sea el procesador. Más rápido vais a editar las fotos. Pero respetando estos mínimos de Adobe, por ejemplo. Que los ponen en internet. Ya tenéis suficiente. Ahora, el tema es que. Un poquito más, un poquito más y un poquito más. Te va a acelerar simplemente todo el proceso de trabajo. ¿De acuerdo? A mí no se me ocurre nada más. Si tenéis algunas preguntas específicas. Me las podéis hacer abajo en la descripción. Y haré todo lo posible para poder responderlos lo antes posible. Chicos. Normalmente, 24 horas después de subir un vídeo, presto atención a los comentarios y respondo. Pero después me cuesta más porque ya son muchos vídeos y miles de comentarios. Y no llego ni a leerlos. Mucho menos responder. Así que si tenéis alguna preguntita, me la podéis hacer. Pero por favor, no me preguntéis. Julián, ¿y el Sony Bayo MX321 asterisco 4 multiplicado por 3 es bueno portátil? No. Esto, ni siquiera voy a buscar en internet cuál es este modelo. Yo, porque os acabo de explicar en todo este vídeo, en el vídeo entero, os he explicado características. No marcas ni modelos. Por lo cual, podéis comparar estas características. Incluso en las tiendas de informática, podéis elegir las características. Por ejemplo, tanto RAM, tanto disco duro, tanto procesador y ordenarlos por precio. Entonces, os va a mostrar lo mejor para vosotros y lo más económico. A ver, no os voy a recomendar una tienda específica. No lo sé. Hay un montón de tiendas, ¿no? Pero existe esta opción en las webs. ¿Ok? Bien, chicos. Pues esto ha sido todo para hoy. Nos vemos dentro de muy poquito en el siguiente vídeo. Y mientras tanto, para no aburrirlos y especialmente si os quedan unos cuantos minutillos más antes de iros a dormir, podéis echar un vistazo a estos dos vídeos que os dejo por aquí. Os recomiendo verlos porque creo que os van a parecer interesantes. ¿De acuerdo? Nos vemos dentro de muy poquito y hasta la próxima. Chao.